Música Muy buenas, bienvenidos de nuevo amigos a este su programa de entrevistas en el distrito, en su canal preferido, en Distrito TV, donde cada sábado por la noche nos encontramos con todos ustedes para presentarles a invitados de lujo. Y un lujo es tener con nosotros hoy a un historiador, escritor español, al que se cataloga como el exponente del revisionismo histórico en España, ni más ni menos. Sus libros por decenas y por centenares de miles vendidos hablan sobre la Segunda República, fundamentalmente hablan también sobre la Guerra Civil y sobre el franquismo. Está metado en muchísimos medios de comunicación, pero nosotros aquí, como no damos por válidos ningún planteamiento, simplemente nos gusta preguntar y que la gente luego saque sus propias conclusiones, por eso le tenemos aquí hoy. Es ni más ni menos que Don Pío Moa, que vamos a hablar sobre su último libro, El PSOE en la historia de España. Y bueno, ya saben que este programa no tiene pelos en la lengua. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Y como les decía, Don Pío Moa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias. Usted de joven fue comunista y participó en la lucha antifranquista, pero ha ido evolucionando hacia ideas conservadoras. ¿Cuándo y por qué comienza este cambio? ¿Fue algo paulatino de la lógica, forma de ver la vida a medida que uno va aumentando experiencias? ¿O hubo algo en concreto que experimento que fuera clave? No, aquí en España ha cambiado de opinión casi todo el mundo, pero casi nadie ha explicado por qué. Yo lo he explicado en un libro que se titula De un tiempo y de un país, en que explico un poco la evolución desde el Partido Comunista, el Partido Comunista reconstituido, Grapo, y luego por una serie de azares, pequeñas luchas por el poder absurdas en este tipo de partidos, pues me expulsaron y durante varios años estuve reconsiderando lo que podemos decir las bases del marxismo. El marxismo es una ideología muy fuerte, muy contundente, por así decir, si no se ponen en cuestión algunas premisas suyas, la lucha de clases y algunas otras cosas. Y yo durante varios años seguía siendo comunista, trataba de reconstruir el partido, esas cosas. Y finalmente, pues, un periodo de investigación y de reflexión me llevó a concluir que todo aquello era falso, a pesar de la apariencia, porque el marxismo da respuesta a todo prácticamente, aparentemente. Y esto, pues, por ejemplo, se ve también en el libro este sobre el PSOE. El PSOE es un partido que fue marxista, lo sigue siendo de alguna manera, porque el cambio, el llamado abandono del marxismo fue una cosa así un poco de comedia. En el libro lo expongo, es una cosa que… En el libro, en el año 79 fue, ¿verdad? Sí. Luego hablaremos sobre eso, si le parece. Sí, bueno, pues, esto más o menos, ¿no? Digamos que lo mismo fue un proceso largo de años de investigación y de reflexión sobre todo eso, una reflexión crítica, hasta que llegué a la conclusión de que aquello… Hay que darse cuenta de que en los años 70 el marxismo parecía estar ganando la Guerra Fría. La propia iglesia consideraba que el futuro venía a ser marxista, por eso en el Vaticano II decidió el diálogo con el marxismo y la ruptura, de hecho, con el franquismo. Y esto hay que considerarlo así, es que, ya digo, es una doctrina muy fuerte que renace con otras formas aparentes, más o menos, y hoy lo tenemos de nuevo aquí, a pesar de la caída de la Unión Soviética. Mire, de usted se le he ido a decir que era tan su… un hombre, usted que llegó a ser un hombre tan coherente de izquierdas, que de haber continuado en esa tesitura, hoy en día puede haber tenido un permanente cargo de relevancia, como podía ser ministro. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, lo he leído, se lo puedo asegurar. Es increíble, hombre, si yo me hubiera metido en el PSOE, como hicieron muchos, pues podría haber puesto en juego mi lucha antifranquista, porque claro, el PSOE tenía el problema de que no había luchado contra el franquismo. Luego vamos a hablar de eso. Entonces, pues, le convenía tener gente que tuviera cierto currículum, ¿no? Muchos de los libros de nuestro invitado de hoy han sido superventas. Por ejemplo, tenemos sin ir más lejos Los orígenes de la guerra civil, que va a más de 175.000 ejemplares, y fue líder de ventas durante seis meses consecutivos. Si hoy en día entramos, por ejemplo, en Amazon, y ponemos la búsqueda de los diez libros sobre el periodo de la guerra civil, aparece uno de sus libros, que es concretamente Los mitos de la guerra civil, también entre los diez primeros. Sin embargo, hay una especie de boicot total de todos los medios de masas sobre cualquier aparición suya, incluso en medios de comunicación. Ahora lo voy a preguntar luego por lo que ocurrió en Franción hace poco, con el Dero Le Figaro. Pero, ¿a qué viene este boicot sobre usted? ¿Tiene miedo escucharlo? Bueno, es lógico, es lógico porque la izquierda, el PSOE, allí en el libro lo expongo con claridad, ha hecho del antifranquismo una especie de arma de destrucción masiva, moral, destrucción moral y política. Y en esa falsificación de la historia, tengo la voz estropeada. No, no se preocupe. En esa falsificación de la historia se apoyan sus políticas. Si se derrumba ese antifranquismo, que además, en la práctica, el PSOE no luchó contra el franquismo. Si se derrumba eso, se derrumba casi todo su discurso. Y claro, esto, el PSOE, por otra parte, es el partido más influyente en la historia de España, en la historia reciente, claro, excepto en el franquismo. Y eso se debe a que tiene un discurso, pues, que aunque sea falso, es un discurso que no tiene la derecha. O sea, el PSOE ganó por completo la batalla cultural, la batalla ideológica, cuando Aznar condenó el franquismo. Condenó, además, con palabras muy ofensivas. Y en 2002. Esto ocurrió en 2002. Bien. Es decir, en ese momento, el PSOE no tenía que hacer ya nada más. Tenía la partida completamente ganada. Completamente ganada. O sea, porque, insisto, la historia tiene unas consecuencias políticas que la izquierda ve claramente y la derecha no percibe. Claro, cuando Aznar condena el franquismo, está condenando implícitamente la transición que se hizo desde el franquismo por políticos franquistas, indudablemente. Y no podía ser de otra manera porque el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición fue, básicamente, comunista o terrorista. Y entonces, de ahí no podía salir nada. El franquismo se hizo así, una evolución, un cambio, que pronto empezó a ir mal, pero al principio fue muy bien. Y, ya digo, cuando el PP se une al PSOE en la denuncia del franquismo, está renunciando a todo, prácticamente. Luego, pero de repente, en el 2003, esto ocurrió en el 2002. En el 2003, mi libro, Los mitos de la guerra civil, que destruye todo el discurso sobre el pasado del PSOE y, claro, también del PP, que se había sumado a él, pues esto alarmó muchísimo a esta gente. Ellos no tenían necesidad de ninguna otra cosa, pero de repente se dan cuenta de que hay una masa de gente que está descontenta, de una manera difusa, está descontenta con esta visión de la historia. En consecuencia, plantean, por una parte, una campaña de silencio sobre mí, sobre mis libros, que, además, ha tenido un éxito de lo que llaman la claudic, la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Sí, que consiste en que si usted dice algo que a mí no me gusta, yo le digo que usted es un fascista, por ejemplo, o le cancelo directamente. Es que te anulan, te condenan a muerte civil. Sí, puede. Eso, por una parte. En 2006, ya toman la contraofensiva mediante un manifiesto sobre la República, un manifiesto completamente pueril, de una falsedad. O sea, y uno se pregunta, y estaba firmado por cientos de profesores, de artistas, de no sé qué, y dice, ¿cómo es posible? O sea, es algo inaudito para cualquiera que conozca lo que fue la República. Eso es inaudito en unos profesores, pero era parte de la campaña. Y la segunda parte fue la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica ya es una ley completamente reveladora. Es una ley de tipo soviético, por la cual unos políticos que, en su mayoría, son corruptos, porque lo son, pretenden dictar a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado. Yo no he pretendido que mis libros sean, digamos, la verdad absoluta. Eso no es posible. Pero siempre he planteado un debate. Ellos no pueden aceptar ese debate porque saben que lo pierden. Ellos son los primeros en saber que su visión del pasado es falsa y que, por consiguiente, las consecuencias que sacan de esa visión para la política actual son falsas también y peligrosas. Eso lo explico en el libro sobre el PSOE porque el PSOE ha sido el elemento más dinámico, el elemento fundamental y con cierta base intelectual. Importa tener eso en cuenta porque la derecha no tiene una base intelectual. o sea, la prueba es lo de Aznar. O sea, condenar el franquismo de donde venía la democracia o lo que había de democracia allí, desde que venía la transición, la monarquía, etcétera, y se enteraban y se enteraban de lo que implicaba aquello. Bueno, pues así fue. Entonces, yo creo que una gran parte de estas leyes que eran innecesarias antes, desde el momento en que el PP se suma ya, es innecesario hacer una ley que es una ley totalitaria y al ser totalitaria una ley a la soviética y al ser una ley a la soviética pues denuncia quiénes son los que están detrás, denuncia que no son demócratas para empezar porque tendrían que aceptar un debate. Bueno, usted piensa así, otros piensan así, vamos a ver porque a lo mejor sacamos, del debate sacamos algo. Pero empiezan a hablar también de revisionismo y esto es muy significativo. La revisión es una necesidad fundamental en la labor científica y en la labor simplemente intelectual. O sea, es necesario revisar lo que se da por supuesto porque muchas veces resulta que no es cierto. Pero ellos tienen su dogma, son dogmáticos y por lo tanto la revisión les horroriza, no, nada de revisión, hemos llegado a esta conclusión, la imponemos por ley y aquí nada más. Bueno, eso junto con la cancelación, vamos, la famosa cancelación. Yo en los medios durante muchos años me he publicado libros y no tenía ninguna repercusión. Cierto que no me han conseguido cancelar porque ha habido algunos medios menores pero que estaban ahí que me han apoyado y ha habido gente que me ha seguido. No lo han conseguido en todo pero sí en parte, en buena parte. Pero Don Pío, vamos a ver, lo que está diciendo nuestro invitado de hoy habla del tema de la autoridad de cancelación y quizás uno de estos capítulos fue en el año 2022, él presenta en el Casino de Madrid la tercera edición de un libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? A raíz de ahí le hacen una entrevista en el Fígaro que tuvo muchísima, pero muchísima repercusión no solamente en Francia sino a nivel internacional en otros países y se montó y perdón por la expresión un zapatiesto impresionante, salieron intelectuales de todos los países y se firmó un manifiesto creo de 200 personas en las que se montó un escándalo manifestando poco menos que este hombre que ya estaba en los albores de la locura que todo lo que decía era absolutamente falso pero nadie debatió. No, 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 no solo no debatieron lo que les preocupaba no era lo que yo decía sino el que se difundiera Exacto, efectivamente Eso es lo que les preocupa lo que yo decía ellos no pueden rebatirlo la prueba es que no lo han rebatido nunca pero podían intentarlo también eso no tiene problema pero lo que intentan por todos los medios es que no se difunda esto entonces el Fígaro pues me hizo una entrevista la periodista que me entrevistó hizo a su vez no sé si bueno, en las redes sociales un comentario largo Lo hicieron, creo recordar perdón porque me he tenido que preparar la entrevista con usted creo que fue un comentario que hizo una de las periodistas que la entrevistó en Twitter y en Facebook referente a eso y creo que vamos la amenazaron incluso con despedirla Tuvo un millón un millón y medio de visitas de reproducción de visitas y estos entonces estos pseudo intelectuales porque vamos un profesor de historia que dice que no se debe tolerar que se publiquen esto ese no es un profesor de historia es un chequista un chequista a su manera un sinvergüenza vamos que intenta imponerse por la fuerza de demócrata no tenían nada bueno pues esto es lo que pasó que es lo que pasó aquí en España también y eso en Francia estuvieron a punto de publicar la traducción de los mitos de la guerra a poco de salir en España debido a su éxito claro y una editorial prestigiosa Talleyrand pues esta anunció en las redes anunció que iba a salir en el otoño no salió jamás tuvieron que pasar 20 años para que se tradujera al inglés no se ha traducido ¿por qué? porque en todos estos países se ha o sea esta idea que es la del PSOE sobre la guerra civil y la de la izquierda general y de los separatistas pues está arraigadísima o sea el franquismo era como los nazis como los fascistas como no sé qué no tiene nada que ver pero esto está arraigadísimo entonces pues la censura es allí mayor incluso que en España vamos a ver a usted se le dio decir que en realidad nunca hubo un bando republicano y que es hora de eliminar el término república porque genera continuismo perdón porque sugiere continuidad y genera mil distorsiones ¿a qué se refiere exactamente cuando 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 enumera esta frase para algunos tan peligrosa? lo he explicado muchas veces y aquí en este libro sobre el PSOE pues insisto porque tiene una gran importancia la república fue destruida en un doble golpe sucesivo el primero fue la insurrección de octubre del 34 del PSOE y los separatistas catalanes que dejaron fracasaron pero dejaron a la república malherida y además no rectificaron así que una vez derrotados digamos se unieron con los republicanos con los separatistas etcétera y montaron el Frente Popular al principio no se llamaba así pero era esto y falsificaron las elecciones de febrero del 36 esta falsificación fue otro golpe de estado y a partir de ahí montaron un régimen de terror literalmente de terror con cientos de asesinatos en sólo cinco meses entre 400 y 600 en fin una cosa bárbara en que además la ley no existía ellos aplicaban la ley según su conveniencia sin más y que culminó en el asesinato de Carlos Sotelo que era líder de la oposición en aquel momento y un asesinato detrás del cual estaba el PSOE quien organizó el crimen pues era un guardia civil del PSOE con razón mucha gente teme lo que usted pueda decir en su momento desde luego porque esto no se ha escuchado nunca era el asesino directo era un guardaespaldas de Prieto el que lo mató dando unos tiros en la nuca el conjunto de aquello era y a continuación el PSOE Margarita Nelken el propio Prieto trataron y lo consiguieron de encubrir a los autores lo consiguieron incluso luego robaron el sumario que se empezó a hacer eso todo eso lo hizo el PSOE concretamente yo creo que es obra de Prieto pero en fin esto es otra cuestión lo trató en el libro también porque y tiene una lógica Prieto lo que quería era sabía que había una conspiración en marcha de una parte de algunos militares no del ejército sino de una parte que al final era minoritaria y lo que quería hacer era estallar porque el gobierno que estaba lo llevaban los republicanos de izquierda de Azaña y Casares Quiroga pues decía que no que lo tenían controlado y que había que dejarlos como en el caso de Sanjurjo que salieran a la calle para aplastarlos de una vez ya definitivamente pero Prieto estaba con la mosca detrás de la oreja y trató de que estallara cuanto antes de provocar que salieran de una vez y lo consiguió y estuvo muy a punto de fracasar el golpe del 18 de julio estuvo muy a punto de fracasar y eso dio lugar a que continuara la guerra civil bueno a lo que íbamos los republicanos o sea quien destruyó la república no fueron los fascistas fue el PSOE y los separatistas fue el Frente Popular el Frente Popular ya no es la república bueno sigue siendo una república no era monárquico claro está pero ya no es la segunda república la segunda república ya no tiene nada que ver con aquel régimen un régimen que no llegó a imponerse porque perdió la guerra pero que si llega a imponerse tendríamos aquí un régimen de terror y posiblemente la discreción de España en varios estaditos de estos manejables por otras potencias y esto es un poco lo que la gente tiene que entender y conocer porque cuando la derecha misma habla del bando republicano pero hombre que quiere decir que continuaba la segunda república había destruido la segunda república esto es esencialísimo pero claro insisto la derecha intelectualmente es muy inferior al PSOE y eso que el PSOE no es ninguna maravilla pero intelectualmente pero la derecha es peor antes de continuar como bien saben ustedes tanto este programa como esta cadena invitan a personas de muchas ideologías gente que opina de una forma gente que opina de otra y cada uno de los que vienen aquí son responsables de lo que dicen aquí no estamos dando pábulo a ningún tipo de opinión ni avalamos ni estamos a favor ni estamos en contra aquí lo que hacemos son poner a personas que escriben libros que tienen opiniones que son personas relevantes y les preguntamos para que den su opinión y luego libremente cada uno está a favor o está en contra vamos a ver por lo que usted está diciendo ahora don Pío hay un relato marco que muy impuesto en la sociedad actual por la cual el Frente Popular era el que trajo la segunda república a España que trajo la democracia trajo era un mundo idílico y estaba enfrente el bando nacional que eran los franco que defendía la tiranía el fascismo y que fusilaron a la mitad de España y luego hay otra parte que dicen que fue una guerra cruenta entre hermanos en el que muchas veces no se pudo ni elegir el bando en el que se estaba porque a medida que llegaban unos y otros te cogían y no podías ni opinar usted con quien se pone más a favor a uno o a otro que hay de verdad en uno y que hay de falsa ninguna de las dos es correcta indudablemente una guerra entre hermanos bueno todas las guerras son entre hermanos los seres humanos somos hermanos sí pero bueno quiero decir en España pero en España familiares en una provincia y en otra sí pero eso no tiene la menor importancia lo que importa es qué defendía cada bando y por qué se llegó a la guerra el Frente Popular era una alianza de sovietizantes empezando por el PSOE y separatistas era una alianza que hoy día la vemos de nuevo entre el PSOE y los separatistas sobre todo los catalanes ya entonces existía y en el libro explico por qué y de dónde viene porque tiene una historia ya muy larga viene de la Primera Guerra Mundial entonces ¿qué defendía el Frente Popular? el Frente Popular en una alianza perseguía sovietizar a España o disgregarla en varios estados estaditos que estarían hostiles entre sí estarían tutelados por otras potencias etcétera eso es lo que se intentó durante la guerra civil según ellos iban perdiendo dentro de ese conglomerado Azaña y lo suyo representaban un poco un adorno y ahí basta leer los diarios Azaña que siempre lo recomiendo porque Azaña da la mejor descripción de lo que fue la República mucho mejor que la que da la derecha cuando dice cosas como esto es como una política como decía tabernaria de amigachos incompetente de codicia y botín sin ninguna idea alta así habla de la República de los republicanos de hecho usted sobre Azaña habla muchísimo en el libro es que Azaña es muy importante y yo siempre lo recomiendo los diarios de Azaña es que son decisivos igual que hay un quien mejor ha descrito en pocas palabras lo que fue la guerra fue Besteiro Besteiro dijo hemos sido derrotados por nuestras propias culpas porque nos hemos inclinado a un régimen de pesadilla vamos a decir no eran las palabras exactas pero era el contenido y el mérito de haber impedido esta pesadilla sean cuales sean sus defectos corresponde a los nacionales él dice nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticominterna la cominterna era la internacional comunista pues esto Besteiro que era socialista un socialista moderado no era como los otros Besteiro lo explica mejor que yo yo no conozco ningún autor o historiador de derechas que lo haya explicado también en cuatro palabras usted dijo antes una frase acaba de decir una frase que me ha sorprendido el 18 de julio estuvo a punto de fracasar ¿hubo posibilidad de que la guerra civil no se produjera? porque por otra parte en el libro he leído algunas partes en las que usted decía que los condicionantes internos y externos daban pie que tenía que haber un choque seguro y por eso me ha llamado la atención eso que acaba de decir usted la guerra podía no haber ocurrido obviamente bastaría por ejemplo con que después de la insurrección de octubre del 34 el PSOE hubiera reflexionado y los separatistas catalanes hubieran reflexionado por cierto que en el libro expongo los juicios sobre todo de los separatistas que son absolutamente de risa porque son hay elementos constantes que son tan de comedia que de partes de risa viendo las explicaciones que dan pero bueno estos si en ese momento hubieran hubieran llegado a la conclusión a la que llegó Besteiro esto es un error por aquí no vamos a ninguna parte tenemos que aceptar la democracia tenemos que aceptar que la derecha no es fascista lo sabían perfectamente esta es otra cuestión porque en la historiografía que han divulgado estos señores es que bueno sí quizá fue un error pero claro es que estaban convencidos de que iba a haber un golpe fascista sabían perfectamente que no había un golpe fascista lo cito ahí a ellos mismos Araquistain que era el instigador intelectual del asunto Araquistain el propio largo caballero en España no hay fascismo pero también dicen entre ellos hay que decir que estamos ante un peligro fascista para conseguir movilizar a la gente en pro en pro de la dictadura del proletariado es que lo dicen ellos está ahí y lo han ocultado la derecha no ha entendido el fondo de la cuestión incluso muchos de la derecha dicen bueno claro es que había una gran polarización claro que había una gran polarización pero ¿quién provocaba esa polarización? claro ellos dicen es que es decir las masas estaba había mucha pobreza mucha miseria una miseria que precisamente el PSOE las izquierdas estaban ampliando estaban ampliando llevando al paro a un millón de personas que entonces el paro era mucho más complicado de lo que es ahora y eso lo habían creado ellos con sus políticas me interesa decir algo más el PSOE ha tenido dos épocas buenas hubo la época buena que tuvo en primer lugar fue la de la dictadura de Primo de Rivera el PSOE colaboró con Primo de Rivera Prieto estaba en contra pero la mayoría colaboró y la UGT que era el PSOE en definitiva colaboraron y aquello fue muy bueno para España y para los trabajadores que mejoraron notablemente en aquellos siete años escasos que duró la dictadura y asombrosa claro ahora el PSOE se avergüenza de aquello y trata de ocultarlo pero don Pío con esto que está diciendo usted a mí me sorprende mucho porque yo que he leído alguno de sus libros y de otras personas también relacionadas de Paul Preston la biografía que hace de Franco pero yo solamente en sus libros he leído y luego comprobado que es historia que Lago Caballero perteneció como consejero de Estado a la dictadura de Primo de Rivera y eso no sale en ningún sitio y otros muchos tenían cargos allí y además llegaran a decir claro porque los más radicals anarquistas y tal acusaban de colaborar con aquella y decía bueno es que a los obreros no les conviene que España sea un gran país algo así o sea adoptaban una política muy racional muy razonable porque además la dictadura de Primo de Rivera era muy poco dictatorial estuvo apoyada por todo el mundo de hecho prácticamente era muy poco dictatorial hasta el extremo de que partidos como vamos partidos la CNT estaba prohibida sin embargo tenía una libertad de expresión enorme tenía editoriales tenía publicaciones en fin de todo o sea era una dictadura más bien blandita entonces y que además podía haber dado lugar a una democracia y ahí es donde falló la cuestión porque claro la dictadura se dio cuenta que tenía que evolucionar hacia una democracia en la que estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera que hay gente que no que no que es poca base mucha gente sobre todo joven que nos están viendo que es mucha gente se lo puedo asegurar tenemos mucho público joven cada vez muchísimas gracias por cierto para aclararlo la dictadura de Primo de Rivera no tiene nada que ver con la que comienza a partir de la que llamada dictadura de Franco que bueno que en realidad es distinta pero en algunos aspectos no el caso es que claro ante la colaboración digamos un partido socialista que antes había sido en fin muy salvaje pero que se había civilizado por así decir se podía llegar a una la evolución lógica era una democracia moderna con un partido de derecha que sería la Unión Patriótica y un partido de izquierda que sería el PSOE pero ahí nuevamente Vesteiro estaba a favor y el propio Largo Caballero estaba más o menos a favor pero Prieto consiguió impedirlo entonces en fin estas cosas hay que conocerlas porque aquello pudo haber terminado muy bien y la segunda época buena del PSOE fue el franquismo porque ahí el PSOE descansó excepto en el exterior que hizo unas cuantas intrigas con los monárquicos y tal usted tiene un capítulo que habla de los 40 años de descanso eso lo decía Tamames 40 años de vacaciones de vacaciones perdón perdón sí que está al final del libro eso hizo muy bien descansó y dejó descansar al país pero ha vuelto como estamos viendo le voy a hacer una pregunta quiero que me diga sí o no y vamos a publicidad hay un relato impuesto que es el de Franco ganó la guerra porque se dedicó a hacer la guerra sin embargo el Frente Popular la perdió porque se dedicó a hacer política y a velar por los intereses del pueblo ¿eso se ajusta a la realidad histórica? hombre el Frente Popular fracasó por lo que decía Vesteiro y porque entre ellos mismos se asesinaban o sea yo recuerdo un pseudo historiador de izquierda decía que claro que era el régimen de Franco era de un solo partido mientras que aquello eran varios partidos que se asesinaban entre ellos para empezar y el régimen de Franco era un régimen de cuatro partidos los carlistas los falangistas que además se llevaban mal entre ellos los monárquicos y los monárquicos tradicionales creo que serían de Don Juan y el sector más ligado al episcopado que fue el más importante España la España de Franco no se declaró falangista ni carlista se declaró católica y eso fue también lo que lo que llevó a su perdición claro después del Vaticano II pero en fin son cuestiones muy interesantes que no se pueden resumir mucho pero es así el Frente Popular perdió porque dentro de ellos había unas discordias terribles se llevan a matar literalmente esto es cuando se habla de las víctimas de la guerra hay unas víctimas muy olvidadas y son las víctimas asesinadas por los comunistas entre por los socialistas y por los anarquistas entre ellos mismos estas son son las realmente olvidadas y en fin luego está la cuestión de la represión de posguerra que la ha estudiado muy bien Miguel Platón un libro que ha salido hablamos de ello después de la publicidad si le parece si muy bien ya les habíamos anunciado que esta entrevista iba a ser muy polémica porque normalmente suelen mostrar a gente que suelen decir cosas que ya se han escuchado pero cuando envío tenemos claro que no pero insisto es una opinión suya que cada uno luego sacará sus propias consecuencias y podrá documentarlas después de ver este programa vamos ahora un minuto a la publicidad y volvemos enseguida muchísimas gracias por estar ahí una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus naturhaus con unos consumibles con unos consumibles con unos consumibles impregnados con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias y las cremas antiinflamatorias y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Continuamos amigos aquí en la entrevista con Don Pío Moa ya les habíamos dicho al principio del programa que iban a ser unas declaraciones muy habituales en cuanto a escucharlas habitualmente en cualquier medio de comunicación o en internet Don Pío mire antes del descanso usted me dijo una cosa o sea que el PSOE es el partido más importante de la historia de España eso está claro pero me dijo que había tenido dos partes buenas de 0 a 10 la historia del Partido Socialista con sus luces y sombras cuando todos todos hemos evolucionado todos hemos cometido errores en la vida hemos hecho cosas buenas hemos hecho cosas malas ¿cómo lo calificaría usted de 0 a 10? Hombre en conjunto en conjunto es el partido que destruyó uno de los principales que destruyeron el régimen liberal de la restauración que era un régimen de libertades que permitía al PSOE actualizarse y se convirtió en uno de los principales destructores fue el gran destructor de la República que en principio era un régimen democrático y es el gran destructor de la democracia actualmente son palabras duras y del régimen del 78 son palabras muy duras es evidente muy duras la ley de memoria histórica que ahora llaman democrática para más las leyes de género las leyes de odio todo eso son leyes totalitarias anticonstitucionales que derrumban en fin el régimen del 78 de la constitución del 78 y eso además ha culminado en el libro lo explico ha culminado en la amnistía la amnistía es la puntilla al régimen del 78 si no vemos eso que es evidente no vamos a ver nada esto además se produce en un tiempo en que se está preparando una guerra europea a eso le iba a preguntar yo mire usted yo le seguía antes y además se tiene un blog que se recomienda a todo el mundo el blog de Don Pío Moa en internet donde hace reflexiones muy habituales sobre no solamente sobre política anterior y sobre la historia de España anterior sino que hace reflexiones insisto que a veces dan que pensar sobre lo que está pasando actualmente y usted habla del grave peligro se lo escuchó decir en varias ocasiones y leído el grave peligro que tiene no España sino Europa de entrar en guerra y usted incluso parece como leyéndole que lo da por sentado bueno vamos a ver no sabemos si va la guerra va a estallar o no lo que sí sabemos es que la están preparando la están preparando lo ha dicho Schultz lo ha dicho el primer ministro inglés o británico si se prefiere la propia margarita la propia ministra de defensa hace seis meses habló de que la tenemos muy cerca pasa como si no pasara nada pero lo dijo el ministro lo dice están preparando una guerra europea porque han fracasado en Ucrania esa es la la realidad están preparando una guerra europea y nosotros tenemos que plantearnos que ante esta evolución que puede terminar en guerra efectivamente puede que no a lo mejor no esperemos que no a lo mejor trump elimina la guerra de Ucrania y entonces el peligro disminuye mucho pero no lo sabemos de momento están en ello y lo dicen abiertamente y aquí nadie se da por enterado oiga usted cree quiere que los españoles vayan a servir de carne de cañón para los intereses que están representados en Gibraltar porque resulta que nosotros estamos en la OTAN pero la OTAN es Gibraltar la OTAN es Ceuta y Melilla con la idea de que se entregará a Marruecos antes o después la OTAN es la que protege a Marruecos que es nuestro principal enemigo cada vez más claro y más evidente oiga nosotros vamos a vamos a hacer de carne de cañón para eso en las dos anteriores guerras mundiales España fue neutral y eso fue una gran un enorme beneficio para España y fue también un beneficio importante para Europa la segunda guerra mundial para los judíos para empezar sí pero don Pío a quien nos está viendo y se puede preguntar pero vamos a ver este hombre cómo puede decir que nuestro principal enemigo es Marruecos cuando España le está dando dinero a Marruecos para desarrollarse en distintos campos bueno vamos a ver es enemigo de España pero el PSOE el PP no son enemigos de Marruecos al contrario son muy amigos igual que son muy amigos de Inglaterra la de Gibraltar igual que son muy amigos de todo lo que puede perjudicar a España de eso son amigos el PP y el PSOE es que lo demuestran todos los días está clarísimo a la luz y sin embargo mucha gente prefiere no verlo usted usted también y perdona que le interrumpa usted también muy beligerante con la OTAN y con los objetivos de la OTAN y creo creo que le he escuchado decir en alguna ocasión en aquel mítico programa en el que usted aparecía en evolución permanente con Luis del Pino creo que le escuché decir alguna vez que si de usted dependiera España la sacaría directamente de la OTAN por supuesto que sí España no necesita la OTAN aun si la OTAN protegiera Ceuta y Belilla que no las protege y no las protege porque consideran que antes o después deben pasar a Marruecos aun si eso fuera así no la necesitábamos frente a Marruecos es nuestro enemigo potencial más serio se ha quedado con el Sagara ese español está perjudicando bueno está mandándonos oleadas de inmigrantes ilegales que el PP y el PSOE acogen con mucho gusto entonces claro el gobierno es que tenemos unos gobiernos que no representan los intereses de España para nada y aquí ante la posibilidad de una guerra aquí nadie se plantea cuál sería la posición y el interés de España hombre se supone que defender a los españoles a los intereses de España y eso significa la neutralidad no puede significar otra cosa ahora bien esa es mi opinión esa es mi opinión ahora bien puede haber otras opiniones más o menos mejor o peor fundamentadas pero tienen que debatirse la cuestión de la neutralidad tiene que entrar en el debate político español porque se está preparando una nueva guerra llega a estallar o no pero la están preparando entonces España los intereses de España tienen que definirse en relación con eso si usted cree que España debe suministrar carne de cañón en definitiva en esa guerra a favor de bueno de estos países que ni nos protegen ni nos y que han sido hostiles y lo siguen siendo de muchas maneras que protegen a nuestros enemigos oiga pues yo no creo que España deba ser hostil a la OTAN pero si neutral son dos cosas distintas sin duda pero si neutral igual que el problema de Rusia España no tiene conflicto con Rusia con la OTAN sí la OTAN no se invade sí la OTAN invade Ucrania de acuerdo pero la OTAN invade España en Gibraltar un punto estratégico clave de nuestra y todo el mundo hace como que no se entera es una situación de indignidad nacional terrorífica pero que se da por supuesto que es así que España no tiene otra cosa que hacer mire vamos a otro episodio porque usted dijo antes algo como que el feminismo con el movimiento LGTBI y una serie de ismos que usted ha señalado forman parte de lo que es una especie de encubierta de comunismo actual y respecto a esto en su libro hace mención porque siempre que llega el primer de octubre unas fechas como las de ahora aparece la figura de Clara Campoamor como la ladiz de que consiguen el sufragio femenino que eso es verdad eso es cierto pero se arroga la propiedad sobre todo la izquierda y concretamente el partido socialista y otros muchos sin embargo usted en su libro dice que vamos que Clara Campoamor jamás fue socialista lo primero que pertenecía al partido radical creo que fue de Madrid de la Rus y que es más hay una historia que la narra usted me gustaría que la resumiera sobre lo que fue lo que pasó en el famoso debate parlamentario del primero de octubre del 31 entre Clara Campoamor Ken y con la otra Margarita lo cuento ahí también que fue lo que pasó exactamente las diputadas pero es verdad que había gente de izquierdas mujeres que no querían que las mujeres votaran claro que no estaban en contra y las derechas apoyaron propios hazaña y Prieto y compañía estaban en contra ¿por qué? porque pensaban que las mujeres iban a votar a la derecha así simplemente por cierto que ya en la dictadura de Primo de Rivera por primera vez hubo mujeres en el parlamento vamos el equivalente al parlamento de Primo de Rivera ¿no? y y eso entonces había un para la izquierda por una parte era una cuestión de principio porque lo defendían la derecha estaba completamente de acuerdo en eso o sea la derecha estaba de acuerdo en que las mujeres votaran y los que defendieron argumentaron y votaron y algunos estuvieron para que la mujer pudiera votar en el año 31 fueron partidos de izquierda sí claro claro Prieto decía hemos cometido un gran error habría bastado con que unos cuantos nos saliéramos del hemiciclo y aquello no habría funcionado pero con razón los cimientos del feminismo actual y de otras personas que le escuchen usted es lógico que vamos no es que no le quieran ver es que no le quieren que salga a ningún lado bueno es que la verdad les duele mucho yo que quiero que le haga pero don Pío eso yo creo que ahora mismo de la juventud no hay un 99,8% por no decir el 100% no tienen ni idea de lo que esto usted dice no tienen ni idea ¿por qué? porque el PP ha colaborado con el PSOE en todo esto he dicho lo de Aznar cuando Aznar admite el discurso del PSOE ya se rinde o sea cuando el PSOE luego saca las leyes de memoria y tal y cual lo único que hace es seguir la senda que le ha abierto el PP oiga si el franquismo era un régimen tan terrible lo que no podemos hacer es tolerarlo nada hay que impedir que la gente piense siquiera que el franquismo pudo haber sido bueno hombre el franquismo aparte de haber derrotado a un frente popular que no hablo en república un frente popular compuesto fundamentalmente de partidos sovietizantes y separatistas nos mantuvo fuera de la segunda guerra mundial es decir nos mantuvo fuera de los bombardeos las deportaciones y los crímenes enormes que ocurrieron en el resto de Europa y fíjese usted en una cosa recuerdo un ministro socialista que con motivo del aniversario del desembarco en Normandía decía no sé si era Solana pero podía ser cualquiera de estos decía que lástima que España no pudiera estar en esta conmemoración porque había sido neutral ¿qué quería decir? dice que bonito habría sido que un millón o dos millones de españoles hubieran sido muertos para que nosotros pudiéramos volver a España triunfantes a imponer nuestro poder es lo que estaba diciendo no otra cosa y le llama democrático ese poder pero es el fondo del asunto Franco nos libró de las matanzas que ocurrieron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial ese es otro de sus enormes méritos aparte de haber dejado un país próspero y reconciliado en esencial salvo cuatro gatos con razón no le quieren escuchar en fin insisto que son sus opiniones y como tal aquí las dejamos y cada uno que saque sus propias conclusiones vamos a hablar de un tema que aunque es del pasado don Pío y usted como historiador y conocedor como nadie de esa historia pero está de plena actualidad y verá estamos hablando sobre la leyenda negra usted en su libro dice que después del desastre del 98 algunos intelectuales como Ortega y Gasset Manolo Azaña Joaquín Costa y también usted nombra a miembros del Partido Socialista incidieron mucho y alimentaron la leyenda negra pero sobre esto se ha escrito mucho que somos malos malísimos ahora sale esta mujer esta recientemente proclamada presidente de México ha salido también Maduro ha salido Petro bueno en fin una locura de que todos somos malos malísimos no voy a entrar en esa dinámica porque además usted ha escrito mucho sobre ello y es evidente que esa leyenda es falsa la leyenda negra pero se ha escrito mucho de donde ha partido empezó en el imperio italiano el neerlandés o fue el imperio británico donde empezó esa leyenda para contrarrestar los valores y todo lo conseguido por España en algún de su historia no empezó en España empezó con un fraile medio loco en mi opinión porque hay que ver su escrito hay que analizar su escrito sobre la destrucción de indios este Bartolomé de las Casas si Bartolomé de las Casas se dice que fue ese que yo lo he leído pero no voy a eso digo quien se encargó luego de alimentarlo para sus propios intereses claro pero una vez si tú das a tus enemigos esos argumentos entre comillas pues lógicamente los utilizan no se puede esperar otra cosa por cierto que es una cosa muy interesante que tanto todos estos enemigos han utilizado la leyenda negra ahora tenemos la ideología woke que no es otra cosa que la leyenda negra pero ya aplicada a todo occidente aplicada a todos estos países que han disfrutado tanto lanzándonos a la leyenda negra pues eso es una especie de justicia poética si se quiere poner así pero claro es perjudicial para todos no tengo un libro tengo tres libros que me interesa comentar porque siempre se dice que habla de la guerra civil y tal los tres libros que en mi opinión son más importantes de mi trabajo son hegemonía española y comienzo de la era europea porque no es solo el descubrimiento de América España cruzó el Atlántico y el Pacífico dio la primera vuelta al mundo cambió la historia de la humanidad entonces empieza a ser la historia hasta entonces eran historias completamente particulares de unas culturas de un continente incluso lo que fuera entonces empieza a haber una interrelación entre toda la humanidad relación militar económica o sea en fin mercantil cultural etcétera empieza entonces y esta era dura tres siglos y medio o cuatro siglos y medio hasta la segunda guerra mundial el segundo libro es la segunda guerra mundial y el fin de la era europea porque es una era europea porque es la era en que Europa bajo la hegemonía de un país u otro España primero luego Francia luego Inglaterra estuvo a punto de ser Alemania pues se convierte en el eje y el núcleo dinámico de la historia humana cosa que se termina con la segunda guerra mundial Europa desde la segunda guerra mundial en fin podríamos hablar mucho sobre ello y este estos dos libros son muy importantes y entre tanto hay otro que es sobre Europa una introducción a su historia lo tengo también y lo escribí por una razón fundamental y es que en España todo el mundo es europeísta sobre todo empezando ya con la con lo de Azaña con lo de Ortega España es el problema y Europa la solución una majadería terrible o sea España tenía sus problemas usted es muy crítico con Ortega o sea no si 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 en eso como político si como pensador filósofo pues no hablo de ello pero indudablemente ha sido muy importante quizás el más importante del siglo XX en español pero como pensador político histórico un desastre total bueno pues este señor que además es un enemigo del régimen liberal de la restauración un régimen en el cual se había desarrollado y escribía pero en fin eso es típico de muchos intelectuales el caso es que la o sea esta gente admite la leyenda negra no solo eso sino que con motivo bueno como decía España tiene problemas que dan lugar a la guerra civil Europa tiene problemas más graves que dan lugar a dos guerras mundiales en la segunda de las cuales se acaba la era que empieza España a finales del siglo XV esto no se ha dicho por eso me parece tan importante estos libros y la evolución de Europa es fundamental porque todos aquellos europeístas uno se fija no escribieron un solo estudio un solo ensayo sobre Europa o sea que entendían por Europa ellos estaban hipnotizados con Francia con Inglaterra también un poco con Alemania aquello era para ellos era una especie de modelo absoluto completamente acrítico fueron incapaces de prever la primera guerra mundial o la segunda completamente incapaces no no han producido eso el europeísmo español es un europeísmo intelectualmente vacío es una especie de intento de huir de España España es lo malo porque dicen ellos que es muy malo y Europa lo que ellos llaman Europa ve de todo saber que es lo que entienden por eso escribí ese libro Europa una introducción a su historia un poco para llenar algo ese vacío si no hay bibliografía española sobre Europa siendo todos tan europeístas pues hombre eso revela mucho sobre el nivel intelectual que tenemos le tengo que hacer una última pregunta me están diciendo por interior vamos a ver la última pregunta se está viendo un movimiento a nivel mundial empezó en El Salvador siguió en Argentina ahora está en Europa entrando muy fuertemente no llegó a ganar pero en Brasil en Estados Unidos hace cuatro años con Donald Trump es lo que se llama ultraderecha Austria Suecia Dinamarca Francia bueno en fin vamos a ver usted por la experiencia histórica que tiene nadie mejor como usted de verdad que en España ahora y en Europa y en el mundo todo el mundo era de ultraderecha usted cree que era ultraderecha sobre todo centrándonos en España en España hay ultraderecha don Pío bueno en España yo creo que no hombre se ha habido cuatro grupillos por ahí neonazis y cosas por el estilo pero de Strauss ha habido siempre claro pero Vox no es nada de eso por otra parte lo que es ultra lo que son ultra ultra OTAN ultra partidarios de la guerra de la guerra europea los que son ultra LGTBI porque observe usted que estos movimientos LGTBI son completamente totalitarios además están cargadísimos de odio tiene un odio feroz usted discrepa de ellos y se lanzan como una jauría sobre usted esto lo he comprobado yo en Twitter y en otros oiga mire yo no me opongo a que usted suelte sus historias las crea o no las crea sean mejores o peores pero esto es una democracia y yo tengo derecho a exponer lo mío le guste a usted o no no es un derecho que usted me concede no es un derecho que el PSOE nos concede no señor es un derecho que tenemos porque lo tenemos y ya está ahora si nos en fin nos acojonamos por decirlo de esta manera y admitimos todo lo que están haciendo admitimos que nos digan que intenten controlar nuestros sentimientos con leyes de odio pero hombre ¿quién es usted para controlar si yo odio o amo o lo que sea a mis sentimientos? usted no es nadie y máxime cuando el que más odia son ustedes ustedes odian el cristianismo odian España odian un montón de cosas y lo están exponiendo constantemente y además no toleran que otros podamos decir que tenemos aversión a todo lo que ustedes dicen pues claro que lo tenemos y debemos decirlo debemos impedir esto ustedes digan lo que quieran pero nosotros también la democracia es eso Don Pío ha sido un plazo de entrevistarle se puede estar de acuerdo o no con usted pero lo que no cabe duda es que intelectualmente es honesto porque dice lo que piensa que no se suele que no se suele decir si me permite una observación final muy rápida que me están ya el libro del PSOE termina con un que conviene empezar por el final porque allí explica cómo a dónde hemos llegado con destrucción del régimen del 78 en una situación de preparación de guerra en Europa que es gravísima históricamente nueva y es gravísima y el libro lo que trata de explicar es cómo se ha llegado aquí porque es un largo proceso de algo más de 100 años Pues Don Pío muchísimas gracias que tenga mucha suerte en su libro en las ventas ya les habíamos dicho que en este programa nos gusta atraer a gente que no se va a ver en otros programas ni en otras cadenas no para generar polémica ni discusiones sino para fundamentar todos aquellos argumentos y para contrarrestarlos yo por ejemplo me he leído este libro ya hay cosas con las que no estoy de acuerdo se lo puedo asegurar pero hay otras que me genera dudas y que sirven para el debate y ahora que estamos todos polarizados quizá tengamos herramientas útiles e intelectuales para poder discutir y no encerzarnos en odio que de lo que se trata es de evitarlo Don Pío muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Ya saben nos vemos el próximo sábado pasamos lista entrevistas sin filtros preguntas no pactadas respuestas libres muchísimas gracias por estar ahí y sabemos que cada día son más lo cual les agradecemos muchas gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina